El amor no es como lo pintan en las películas. Basada en la legendaria canción de los Tigres del Norte. El amor, cuando es verdadero, duele como un tiro quemarropa. Llega a Telemundo. La superproducción que marcará un antes y un después en la televisión hispana. Por amor, una mujer da la vida. Por una traición, es capaz de quitarla. Camellia La Tejada. El 25 de febrero a las 10.900. Solo por Telemundo.